¡Eeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con esta entrevista que ya se ha hecho viral. ¡Vamos a por ello! ¿El mejor en tu puesto hoy? El mejor en mi puesto hoy es Messi. ¿Alguna cábala? No, solamente pisar con el pie derecho cuando entro a la cancha. ¿Un club donde te gustaría jugar? En el Barcelona, aparte de arriba. Porque yo soy muy fan de Messi, y siempre he mirado cuando jugaba en el Barcelona, y entonces ya me quedó eso de muy chico. Describí tu juego con una palabra. Mi juego es velocidad. ¿Tu gol favorito de la selección mayor? Mi gol favorito de la selección mayor fue el gol de Messi a México. Porque ya, si no ganamos el partido, empatamos, ya estábamos medio, y lo grité fuerte por eso. ¿La mejor patada del fútbol argentino? La mejor patada del fútbol argentino es la de Ruggeri a Chilabé. ¿Cómo festejarías un gol en la selección? Así. Bueno, pues, como habéis escuchado, el diablito Echeverry, pues, lo deja claro no lo siguiente. O sea, que quiere jugar en el Barcelona. No le interesa ningún club. Ayer soltó la bomba, y anunció, pues, que no va a renovar, con su actual club, el River Plate. Bueno, pues, bien, como acabamos de escuchar, que Echeverry ya lo ha dejado claro, que solo quiere jugar en el Barcelona, ya hay medios de la caverna que empiezan a desinformar sobre este tema. Pues, bien, hay un medio de la caverna que acaba de publicar en su portada lo siguiente. La carrera de los grandes de Europa por el diablito Echeverry, con el City en cabeza. Bueno, que la cabena intente entorpecer un fichaje del Barcelona, pues, no es nada nuevo. Y más sabiendo que el diablito Echeverry les ha dado calabazas. Porque era uno de los grandes objetivos de Real Madrid de Florentino Pérez. Aparte de Kylian Mbappé, uno de los grandes objetivos de Real Madrid era el diablito. Lo que pasa que Echeverry les ha dado calabazas las mismas que les ha dado Kylian Mbappé. Yo creo que los culés deben estar tranquilos con el fichaje del diablito Echeverry. Yo no tengo ninguna duda que va a ser el nuevo crack del Barcelona. Porque aparte de dejarlo claro, en la entrevista, él mismo diciendo textualmente que solo quiero jugar el Barcelona, también lo dejó más que claro ayer, cuando anunció la bomba, que no va a renovar con River y que se va a quedar seis meses o un año más. ¿Por qué se va a quedar un año más? Si va a fichar por el City, o por el PSG, o por el Chelsea, como dice la caverna, pues no tiene por qué esperar hasta enero. Hay que pensar un poco. ¿Por qué el diablito está dispuesto a sacrificarse y esperar hasta enero del año 2025? Porque sabe que el Barcelona a lo mejor no lo puede fichar en verano. Aunque yo estoy más que seguro que el Barça lo va a cerrar en verano. Eso lo tengo clarísimo. Pero él ya está demostrando que está dispuesto a hacer un sacrificio para cumplir su sueño de jugar en el Barça, como ya hizo su gran ídolo, el mejor jugador de todos los tiempos, Doleo Messi. En esta respuesta, Echeverry ya lo deja claro. O sea, no hace falta desinformar, malmeter, echar mierda a los futuros fichajes del Barcelona. Que Echeverry lo deja claro. Estoy dispuesto a esperar seis meses, significa hasta verano, o incluso un año, hasta enero del 2025. Se ya está diciendo que si el Barça no puede cerrar mi fichaje en junio, pues yo estoy dispuesto a quedarme en River hasta enero del 2025. Así que preparaos, amigos culés, que en junio vamos a tener al diablito Echeverry en la plantilla. Y que saque Real Madrid en la caverna un vídeo de Kylian Mbappé diciendo lo mismo que ha dicho Echeverry en la entrevista que quiere jugar en el Barcelona. Que saque Real Madrid un vídeo de Mbappé diciendo lo mismo que quiere jugar en el Real Madrid. Ahí lo dejo. Otro tema de actualidad de nuestro Barcelona es Joao Félix. Ya existen dudas en la cúpula del Barça sobre la compra del delantero portugués el próximo verano. Sabemos que el Atlético de Madrid va de listo, pide por Joao Félix entre 70 y 80 millones. Y el Barcelona, aparte, que ni de coña va a pagar esa cifra por Joao Félix, pues ya existen dudas sobre el portugués. Sabemos que el rendimiento de Joao Félix pues tampoco está siendo de lo mejorcito del equipo. Lleva solo dos goles en no sé cuántos partidos, yo creo que desde que llegó. Y fuentes cercanas al club aseguran que hasta Xavi ya tiene dudas sobre la compra de Joao Félix. Es verdad que el chaval deja la piel en el campo, su actitud es de 10, pero el Barça necesita goles. O sea, para que un jugador siga en el Barcelona tiene que rendir. Para un delantero siga en nuestro Barcelona, en el caso de Joao Félix que te ha cedido, pues tiene que marcar goles. Y Joao Félix pues no está marcando goles. También es verdad que todo el equipo no está funcionando por motivos que ya sabemos. Que el sistema de Xavi todavía no funciona, no da sus frutos. Y eso también afecta a Joao Félix, aparte de otros delanteros del Barcelona, como el caso de Lewandowski, que vamos a hablar de él luego en este vídeo. Yo referente al tema de Joao Félix pues lo tengo claro, no lo siguiente. En mi opinión, el club de momento no tiene que tomar ninguna decisión y esperar qué va a hacer el jugador hasta el final de temporada. Está claro que el club tiene que ir a por todas, a por Joao Cancelo. De hecho, el Barça lo va a hacer, o sea, va a tirar la casa por la ventana, por el lateral portugués, porque ya ha demostrado más que de sobra que merece seguir en el Barcelona. Pero Joao Félix, en mi opinión, el club debe esperar hasta verano y tomar una decisión. Y va a depender de muchísimas cosas. El rendimiento de Joao Félix de aquí a final de temporada, los goles que va a marcar, también el precio que va a fijar su todavía club atlético de Madrid, etc. Pero de aquí a final de temporada, el Barça tiene tiempo más que de sobra para tomar una decisión que beneficia los intereses de nuestro querido Barcelona. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Robert Lewandowski podría abandonar el Barcelona en el próximo mes de enero. Una fuente deportiva muy importante y cercana al crack polaco asegura que Lewandowski ya no descarta salir del Barcelona en el próximo mercado invernal. Y el motivo, al parecer, es la última bronca que le echó Xavi en el descanso del partido contra la Almería. Recordemos que Xavi le dijo textualmente a Lewandowski en los vestuarios a ver si corres de una puñetera vez. Pues bien, Lewandowski no solo considera que Xavi ha sido injusto con él, sino incluso le faltó respeto. Es más, la misma fuente afirma que ahora mismo la relación entre Lewandowski y Xavi es mala. Yo de verdad empiezo a estar hasta los cojones de todo esto. Xavi ya empezó a echar la culpa a los jugadores, los jugadores insinúan que la culpa es de Xavi y no sé dónde nos va a llevar todo esto. A nada bueno, seguro. Total, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, felices fiestas, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!